En un acto de solidaridad, una mujer policía amamantó a un bebé de Acapulco que no había comido en más de dos días. La oficial Arisbeth Ambrosio fue abordada por una mujer que llevaba al menor en brazos y quien le platicó que carecían de alimentos. Al escuchar la historia, la policía mencionó que contaba con leche materna y ofreció darle alimento al menor. Arisbeth Ambrosio es integrante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y se encuentra en Guerrero ayudando a los damnificados por el huracán Otis.